hola hola amigos acá estamos de regreso con un videíto más en esta ocasión vamos a ver qué tiran los americanos a la basura miren como pueden ver acá tiraron 1 2 3 4 5 bolsas que yo las recogí de hecho las personas a veces me ya saben que me gusta pues andar viendo que tienen por ahí entonces me llaman y me dicen sabes que tengo unas bolsas las quieres checar y si no te gusta nada las puedes este tirar pero yo no las tiro porque si no me gustan las cosas lo que hago es lo llevo a salvation army y ahí las personas lo venden y sacan este fondos para los militares es lo que yo hago cuando no me gustan las cosas que tiran porque ellas las personas que lo hacen me avisan o sea que yo primero voy por las bolsas si realmente me gusta algo me lo quedo si no lo vuelvo a poner así en bolsa y lo dejo a estos lugares para que saquen este fondos para los militares pero en esta ocasión voy a checar si me gusta algo me lo quedo si no ya les dije lo que hago con él son personas que me hablan que saben que yo a veces agarro así cosas entonces pero todo eso lo tiran a la basura de hecho si yo le digo que no ella agarra y lo tira a la basura ok entonces miren vamos a empezar por acá este este es un saquito es este en color fuchsia miren la verdad está muy bonito el saquito miren pero que creen que no me lo voy a quedar porque porque ya no quiero acumular cosas la verdad estamos limpiando la casa este se llama christopher banks es este la marca y es extra large entonces todo lo extra large a mí no me queda porque yo soy talla mediana entonces todo esto no me va a quedar porque está muy grande para mí entonces este saquito definitivamente no pero aunque estoy pensando a lo mejor para méxico porque yo también me lavo la ropa y la doblo muy bien cuando voy para méxico pero en esta ocasión pues como estamos ahorita en este lo que está pasando no creo que podamos ir así es que no sé y la verdad pues no quiero conservar cosas y sin utilizarlas y nada de eso entonces no este saquito está muy bonito pero yo creo que no no me voy a quedar con nada de de hecho yo creo que toda la ropa que trae aquí no me voy a quedar nada con él porque yo conozco a la señora y es este grande así es que ella usa extra large entonces ni para verlo esta es extra large también miren entonces no toda la ropa de ella es extra large porque es una señora grande perdón alta y yo soy bien chiquita y utilizo talla mediana así es que toda esta ropa no miren es ropa buena pero lamentablemente no me queda no me queda miren una gorra esta gorra es de a new york esta gorra sí porque me sirve cuando hago mi jardín en la parte de atrás está bien limpio así es que lo que se ve por ahí no es suciedad es así como está es tiene una como capa naranja abajo miren de protector es lo que es lo que refleja aquí pero no es suciedad está muy limpia la gorra lo único que voy a hacer es este la voy a lavar bien y me sirve para miren está casi nueva para mi jardín así es que voy a poner en ese cajón lo que sí voy a ocupar y lo que no lo tiro no lo tiro lo llevo a su lugar y miren este reloj ya lo vieron wow mire tiraron este reloj miren yo creo que hay que me cayó yo creo que este reloj lo único que tiene yo pienso que es este la pila porque así le pasa muchos relojes miren lo tiraron a la basura si le das cuerda y le cambias a veces la pila y funciona este reloj si me lo quedo porque lo regalo cuando voy a méxico así es que este reloj miren por acá también tienen que es esto papi mi esposo está aquí conmigo entonces no sé qué será esto es una lámpara o de cuerda o si es cierto miren a esto se le da cuerda y es una lámpara y esto si me lo quedo porque por acá las tormentas cuando hay tormentas de lluvia se nos va a veces de la luz como estamos en la en el campo entonces esto si me lo voy a quedar porque es de cuerda no necesita pilas esta lámpara miren qué bonito miren por acá hay un zapato que también es súper grande no me lo voy a quedar porque como les digo la señora es grande entonces esta foto es grande y me imagino que por allá de atrás esta ropa es grande así es que no tampoco porque todo lo grande no no me queda también todo es grande no a pesar de que está nuevo miren está nuevecito con etiqueta amigos miren no importa que sea de guadmar la ropa miren esto es de compañía de guadmar no sé pero es una playera qué es playera o qué es ah no es una falda miren es una falda ya vieron es una falda y está nuevecita miren pero es extra grande y ella pagó seis dólares estaba en walmart y luego pagó un dólar se ve que lo agarró de oferta miren ella se ve que lo agarró en oferta porque ahí trae la etiqueta pero no me voy a quedar con ella saben por qué porque está súper súper grande yo soy talla mediana porque soy pequeña así es que esta ropa no por acá hay una bolsita esta sí me gusta para guardar mis monedas o cualquier cosita podemos guardar acá adentro esta sí me la voy a quedar a veces hablamos diferente en todos los estados de méxico yo le digo cierre a esta cosita no sé ustedes esta bolsita está nueva así es que esta sí me la quedo este es un folder la verdad yo tengo muchos tampoco lo voy a llevar hasta el servicio en arming para los militares para que saquen fondo para los militares ahí me voy a llevar esas cosas miren esto esto me recuerda a la película del niño que no creía navidad en el niño que no creía navidad y leyeron uno de estos esto sí me lo quedo esto es así como prevenir guay como que proteger a los animalitos de este sí me lo quedo bueno este sí me gustó la verdad es que está bonito para poner una plantita dentro entonces este sí me lo quedo hace aire así es que no sé si me vaya a escuchar mi esposo está aquí papi mira amor por favor con todo esto que no quiero para meterlo al carro y dejarlo en television arming todo esto no lo voy a querer porque le digo que la señora pues las personas me llaman cuando porque ya saben y me dan las cosas y me dicen que los cheque primero porque ya saben que si me gustan los agarro para méxico o me quedo con ellos ay miren este batman yo tengo un sobrinito y este es para él ya sabe quién es mi sobrino consentido este va a ser para él ese y acá hay una florecita miren miren esta es una flor no sé si me vayan a escuchar bien porque la verdad está al aire ahorita este también está bonito para regalarlo por ahí miren estos son unos audífonos que la verdad están estos sí se venden acá se van cuando hago garage shop estos sí se van así es que este sí me lo quedo y por acá viene otro peluchito miren qué bonito miren este peluchito no sé por qué está amarrado de los piecitos creo que la nietecita de ella lo jugó y lo castigó y le amarró las patitas miren porque yo conozco a la familia entonces todo lo que me dan es limpio porque yo conozco a las personas miren ahí está miren otra gorra si pueden ver una de batman miren esta de batman hay los niñitos que les gusta batman la voy a llevar a méxico y regalarla o sea todo lo que está en el canasto sí esta bolsa no vamos a llenarla para llevarla a Salvation Army esto lo que está aquí sí me voy a quedar con él y lo demás no vamos a chicar la otra bolsa esto es basura ok esta ropa ya les dije ella es grande entonces la ropa definitivamente no voy a ver porque ya sé que ella es grande esta ropa es grande aunque este este se ve bueno déjenme ver qué es esto es una sudadera o qué es déjenme ver qué es esto porque nada más tengo una mano y estoy grabando una mano mi esposo está aquí pero están sus cosas él está pintando un mueble así es que él no está en él no está en mis business amigos jajaja así es que miren este es un suéter es una sudadera la verdad no sé yo creo que esta sí porque la verdad si la lavo bien esta sí me la puedo llevar a méxico entonces esta sí acá está hay otra sudadera pero es súper grande entonces no es una pijama pero qué talla es está ya tres entonces no sé si a una pijama pijama miren qué bonita pijama esta pijama sí la voy a lavar muy bien porque le digo que las personas que tiran aquí las cosas me conocen Entonces me avisan primero Son personas pues Americanas ricas Me tiran las cosas y me avisan Y yo las recojo y ya, si no me gusta la llevo a Salvation Army Para que los vayan para los militares Pero esta pijama está muy bonita Se me hace muy bonita porque allá en México Tengo sobrinitos, así es que esta sí La voy a lavar bien y me la llevo a México Miren estos guantecitos ¿Ya vieron? Estos también Sí me los quedo Estos son unas pantuflitas Ay, mira Mira, esa pantuflita Ahí está Miren No, esta no Así que toda esta ropa no voté No, tampoco porque allá no se usa esto No, todo esto ya no O déjame verlo porque a veces trae más cosas abajo No, ya no Todo esto ya no, todo esto se va a Salvation Army Ahora vamos a checar la otra bolsa Es mucha, mucha ropa la que me dio ella Miren acá está No, toda esta ropa no Porque es definitivamente muy grande Esta de aquí Yo creo que esta Esta de aquí yo creo que sí me la quedo ¿Saben por qué? Porque está bonita La lavo bien y esta me la puedo llevar cuando voy a México Pues a regalarle a las personas que necesitan Abre El nuevo Perdón amigos Acaba de pintar su chamarra nueva Y está como Pues enojado el mismo Porque no se dio cuenta que pintó su chamarra nueva Pero bueno Así son las cosas Miren Son pantalones Y saben que Lo que sí voy a hacer es checar las bolsas Porque la otra vez me encontré dólares en los pantalones Entonces eso sí lo hago Pero no me voy a quedar con ellos Porque son grandes Y los vamos a mandar a Salvation Army Para que Pues Los vendan ahí Para que saquen Para los militares Miren esta también Esta no me voy a quedar con ella tampoco Todos estos pantalones Son bien Bien grandes No me queda Yo soy talla mediana Así es que no me queda Vamos a revisar la bolsa Porque a veces trae dinero No tampoco ¿Dónde están las demás bolsas que nos dio ella? Donde están Yo vi que traía bolsas Bolsitas de mano Miren Toda la ropa de esta No la voy a No me la voy a quedar De hecho ¿Saben por qué? Lo único que estoy revisando Son la Y son pantalones nuevos Miren Pero no me la quedo Porque son talla grande Y a mí no me queda Nada Nada de talla grande Así es que Esta ropa Toda esta ropa Todo esto Se va a Salvation Army De todo esto Lo único que me estoy quedando Es esto Así es que Eso tampoco Eso tampoco Miren esto Para el verano Está Súper bueno Esto yo creo que Si me lo quedo Para venderlo Aquí en el garage Que voy a hacer Porque Esto se va Por un dólar Miren Porque ya viene El verano Entonces las personas Buscan eso Y yo lo vendo Aquí en mi casa Porque tengo La Miren Nuestro traigo Está bien grande Entonces lo que hago Es pongo el garage Allá enfrente Y esta ropita Se va Por un dólar No se vende Y es ley Este está nuevecito Este sí Lo dejo También para el garage Que vamos a hacer De hecho Creo que Vamos a hacer Uno la próxima semana ¿Verdad papi? Porque está bonito El tiempo Así es que Miren Esto sí Lo voy a dejar Porque son pantalones Nuevos Eso sí Lo dejo Porque se vende Acá Esto no Y esto no Así es que Toda esta ropa No se ha hecho Para dejarla Yo Esta noche Qué bien Déjenme ver Qué es esto Ah no Este sí Me lo quedo Porque este sí Se va por un dólar Aquí Miren Es una blusita Que sí se va Por un dólar En mi garage ¿Qué voy a hacer? Esta es otra blusita Creo Déjenme ver Porque no la vi bien Es que no se puede grabar Y estar al mismo tiempo Tengo el triple ¿Cómo se llama el triple? Pero no lo puse hoy Miren Ay no Este sí me lo quedo Ya lo estaba tirando Miren Es una blusita Bien bonita Con bolsas Miren Tiene bolsitas Está cute Y este sí Con el cuello De este Entonces Esto sí me lo quedo Y se va Por un dólar Así es que Vamos a ver La otra bolsa Miren Papi ¿Por qué no lo tiras? Acá amor Tíralo aquí Para no estar abriendo Y para no estar abriendo Nada más Tiro ahí en el piso Y yo checar Ander Miren Oh wow Aquí me saqué La lotería No no Todo esto Se va para México ¿Saben por qué? Porque allá en México Lo regalo a la familia Miren Y bolsas buenas Buenísimas Bolsas Amigos Miren No Este sí me lo quedo Déjenme revisar Porque a veces Trae dinero La otra vez Ya les digo Que todas las cosas Que me dan Y lo que tiran A la basura Yo encuentro a veces Dinero Entonces Miren Todo esto Sí me lo voy a llevar Para México Miren esta bolsa Esta está buenísima Todavía Pero aquí las personas Como tienen dinero Lo que hacen es Pues tirar las cosas Y se compran nuevo Simplemente porque quieren O porque gusten Pero miren Esta bolsa Está todavía Bueno Y es de piel Miren Como pueden ver Es de piel Está muy buena La bolsa de mano Esta sí me la voy a llevar A México Esta sí me la voy a llevar A México Miren Esta también Esta Miren Todas las bolsas Me las voy a quedar Porque ahí no hay Pierde Vas a México Y le regalas una bolsita A cualquier persona Se pone feliz Porque allá Pues es bien difícil Conseguir bolsitas Miren esta Esta bolsita Por ahí Escuché monedas ¿Escuchaste? Escuché monedas Miren Salió monedas De la bolsa Vamos a checar Porque salió por acá Salió en esta A lo mejor Hay más dinero Miren Esta es una bolsa De piel Con su cierre Y se dobla Miren Y trae su Todas las bolsas Sí me las voy a quedar Esta es otra bolsa Miren Miren Estas bolsas Están bien buenas Miren Estas sí Me las voy a quedar Ya mis hijos Quieren Almorzar Porque yo les dije Que me avisaran Para almorzar juntos Así es que me voy a meter Bueno voy a terminar Este video por acá Y vamos a seguir Abriendo cosas Que me dan O cosas que tiran Los americanos A la basura Y Para que ustedes También vean conmigo Qué es lo que tiran Yo Todas las personas Que tiran cosas Aquí me conocen Y me avisan primero Antes de tirar Y ya yo checo Si me gustan las cosas Las agarro Si no Las vuelvo a dejar En Salvation Army Para que Para que Miren Qué bonita bolsa ¿Sí? Ahora sí Ponla ahí Sí me voy a quedar Con todas las bolsas Así es que Todo eso Me voy a quedar El zapato Bueno A ver qué es eso Ponme la bolsa Aquí de una vez Y así ya acabamos Miren Este libro Sí me lo voy a quedar Porque Ahorita Pues están los niños En la casa Voy a poner A mi niña Que lee este libro De hecho Acá los libros Son bien caros Déjenme decirles Que es bien carísimo Y este libro Les costó casi 8 dólares Y ya lo tiraron Este sí me lo voy a quedar Para que mi niña Se ponga a leer Al rato Entonces esas cosas Sí me quedo Con ellas Miren todos los zapatos Que tiraron A la basura Pero no me voy A quedar con ellos Porque la verdad Para llevar zapatos A México Cuesta mucho Pesa bastante Y me han cobrado Mucho cada que llevo Zapatos Así es que yo dije Zapatos ya no vuelvo A llevar a México Porque es mucho Lo que pesa No conviene Llevar zapatos Amigos Porque pesan mucho Pero miren Están las suelas Están buenísimas Pero con todo el dolor De mi corazón Los zapatos no Así es que se van Para sacar fondos Para los militares Ahí vamos a dejar Todo esto Y ahí las personas Lo venden Y sacan fondo Para los militares Y así es que zapatos no Todo esto De las bolsotas Que me dieron Nada más me quedé Con este poquito Fueron tres lucitas El reloj La lámpara Y ¿Qué más fue? Los ositos De peluche Y las bolsas Y este libro Miren Así es que Con estas cosas Me voy a quedar Si les gusta ver Este tipo de videos Déjenme en los comentarios Yo les sigo haciendo videos Porque la verdad Acá donde yo vivo Tiran muchísimas cosas De hecho A mí me avisan Cuando tiran Me dicen ¿Sabes qué? Tire esto Ven a verlo Y yo voy a ver las cosas Y me los traigo Porque no tengo tiempo De checar ahí Entonces lo que hago Es sentarme aquí en la casa Lo checo Si no me gusta Entonces ya yo Salve de chenar Y me quedo cerca Entonces ahí yo voy Y tiro las cosas No las tiro Ahí las dejo Para que esas personas Pues sacan dinero Para los militares Pero las cosas Que sí me gustan Sí me quedo con ellas Porque hago también Garage shelves Aquí en mi casa Entonces me pongo A vender todo aquí Y si no lo vendo Ya me lo llevo a México Es lo que hago siempre Entonces Si te gusta ver Este videito Y es la primera vez Que hago un video así Si te gusta ver más Este tipo de videos A descubrir Qué es lo que tiran A la basura Coméntenme en los comentarios Y yo estaré subiendo Nuevos videos Como este Y nos vemos En un próximo video Bye Bye